Doctor David, háblenos de cuál es el propósito de esta campaña, Atrae la Buena Energía. Muy buenos días, y esta nueva campaña que se llama Estar al Día Atrae la Buena Energía, es un nombre que me gusta mucho, un nombre que... Bueno, a mí me gusta mucho este tema de la ley de la atracción. Y bueno, aquí no es tampoco diferente con nosotros. Esta es una nueva campaña en la que nosotros lanzamos para los clientes que aún tienen deudas con Electricaribe, que se encuentran dentro del estrato 1 al 6 y en la tarifa comercial, que aún tienen deudas con nosotros, que no alcanzaron en la anterior campaña de golea a la mora, a reunir de pronto el dinero o a pensarse el tema de las cuotas, a que se acerquen a nuestras oficinas comerciales a preguntar por esta nueva campaña. En esta nueva campaña también venimos con plazos lapsos, venimos cero intereses de financiación, cero interés de mora, venimos, los plazos son tan lapsos de hasta 500 cuotas, ahí también vamos mandando los tips de lo que queremos. Queremos que los clientes que se hagan cuotas las puedan pagar, no que sean unas cuotas de pronto bastante difíciles o que se vuelvan imposibles de pagar, sino que sean unas cuotas pagables y que se esté al día. También venimos con descuentos por pagos de contado, descuentos bastante atractivos por pagos de contado, entonces los invitamos a todos a que se acerquen a nuestras oficinas de atención comercial a que pregunten por esta nueva campaña de Estar al Día Atrae la Buena Energía. Doctor David, vamos a explicarle un poco a todos los televidentes cómo es el proceso, cómo hago yo si estoy interesada en esa campaña, qué debo hacer, cuáles son las indicaciones. Simplemente acercarse a nuestras oficinas de atención comercial con su número de NIC o con su última factura y preguntarle al asesor que nos atienda o a la persona que esté indicada para esto, qué es lo que más me conviene, porque aquí les damos la opción al cliente del valor del pago de contado, le damos la opción al cliente de las cuotas, como les dije, las cuotas simplemente es el valor de la duda dividido entre el número de meses que el cliente quiera. Entonces, aquí les damos todas estas facilidades al cliente. Es simplemente tener la disposición, voluntad de pago, acercarse a nuestras oficinas y preguntar por la campaña Estar al Día Atrae la Buena Energía. ¿Cuánto tiempo va a durar esa campaña aquí en el departamento del Magdalena? Comenzó desde el 15 de noviembre. Como he dicho en reiteradas ocasiones, no me gusta dar plazos perentorios, pero invitamos a todos los clientes a que se acerquen desde ya a nuestras oficinas para que pasen unas fiestas simplemente preocupados por las fiestas, por qué familiar vendrá, por qué comida haremos y no por temas de energía. Sabemos que vienen las fiestas de diciembre, son fiestas en las que estamos en familia y la idea es esa, preocuparnos simplemente por temas de las fiestas y no por temas de Electricaribe ni temas de energía. ¿Por qué cree que usted considera que es importante esta campaña? Para todos los clientes que tienen deuda hoy en día, pues sabemos que es un estrés también estar pensando qué va a pasar, nos vendrán a suspender, no nos vendrán a suspender, nos quedaremos sin energía en fechas importantes, en fechas que de pronto estamos todos reunidos. Entonces por eso invitamos a todos estos clientes que tienen deuda hoy en día con nosotros a que se pongan al día y a pasar unas fiestas felices, estas fechas con toda la tranquilidad y como les digo, solamente a pensar en temas de las fiestas en paz y tranquilidad. Tengo que aprovechar ese momento, doctor David, para comentarle lo siguiente, vienen las festividades, pero también viene la brisa y con la brisa también vienen algunas dificultades de energía que en algunos momentos se salen de las manos, porque es provocada precisamente por la brisa. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Para este tema de las brisas nos hemos venido preparando, hemos venido haciendo mantenimientos programados, son podas técnicas que le hacemos a los árboles que están cerca de las redes. Con esto minimizamos el impacto de este tema de las brisas. Este tema de las brisas ha sido muy relevante también, más este año que las brisas salieron de todo contexto, se nos vinieron en los meses de febrero y marzo, que nunca se esperaron, así como también esta temporada invernal que pasó en el mes de octubre, que fueron ocho días seguidos lloviendo. Pero como les digo, hemos venido preparándonos con mantenimientos programados y mucha gente me ha dicho positivamente que el cambio se ha visto, que con siete días de lluvia continuos el servicio de energía ha estado estable y es lo que queremos también para estas temporadas de fin de año. Nos hemos venido preparando, como les digo, con mantenimientos programados y podas técnicas a todos estos árboles que están cerca de las líneas, para que esto no afecte el tema del fluido eléctrico. Ahora bien, si existiese alguna afectación de la red eléctrica, le pedimos a todos nuestros clientes, por favor, informarle a nuestras líneas de atención especial, al 115, a la aplicación que tenemos vía celular, que es muy fácil, Mi Energía APP, ahí se ponen los reportes y el compromiso de Electricaribe es arreglar esta afectación de la red eléctrica en el menor tiempo posible. Con la buena energía nos despedimos. ¿Cuál sería el mensaje para todos los televidentes? Bueno, qué mejor mensaje que salir con el eslogan de la campaña Estar al día atrae la buena energía. Felices fiestas a todos los televidentes, a todos nuestros usuarios y que pasemos unas fiestas en paz y tranquilidad y muy en familia. Muchas gracias.